1780 aquí comenzó Para las que perdonan Para las que acarician Para las que unen Para los que abrazan Para los que acogen Para los que cuidan Para los que son cuidados Para las que crean lazos Para los que ayudan Para los que disfrutan compartiendo Compartiendo lazos Somos todos tenecianos